¿Qué interesante? Porque también me corriges. La idea que tengo de Ricardo Sevilla es que le gusta el tianguis, le gusta el barrio, le gusta lo autóctono, y no tiene nada de malo que se fusionen, pero tú mira los gustos que nos estás comentando y también entiendo que te gusta esto que estoy señalando. Me gusta mucho, fíjate que yo tuve un amigo con el cual sentía una gran empatía, que se llamaba Carlos Monsiváis. Entonces, este amigo, pues yo lo admiraba, era un cronista, hoy ya no tan leído y tan referido, me parece increíble que no se esté leyendo a Carlos Monsiváis, porque era una figura tutelar. El hombre ciudad le llamaba Adolfo Castañón, y yo tuve un convivio con él, comercio intelectual, le dirían los pedantes. Entonces, iba yo muy seguido a su casa en Portales, y me acuerdo que cuando lo conocí, le hice una cita de un libro que él había publicado no hacía mucho tiempo, y él le dijo, ¿y cómo es que recuerdas eso? Le dije, bueno, pues, porque quizá tengo empatía con usted y tengo buena memoria. Entonces, empecé a tratar a Carlos, él me ayudó a entrar al periódico de la jornada, yo escribía en una agenda, que era, que creo que no sé si todavía exista, que se llamaba Tiempo Libre. Entonces, ahí hacía yo reseñas de cine, y bueno, publicaba media cuartilla, yo escribía de dos cuartillas, pero me la recortaban, y salía media cuartilla. Entonces, escribía en Tiempo Libre, conocí a Monsiváis, en la casa de Elena Poniatowska, porque tomé un taller con Elena, y ahí conocí a Monsiváis, Monsiváis me dijo en determinado momento que si quería escribir en la jornada, y empezó esa amistad con Monsiváis, y a mí me gustaba porque Monsiváis tenía esta misma visión, de todo lo marginal colocarlo al centro. Él hablaba de lo marginal al centro, y él se paseaba lo mismo en el cine, que en la Cámara de Diputados, salía hasta en un video de Luis Miguel con la Doña, etcétera, y lo veías en los tianguis también. Entonces, a mí me ha gustado mucho eso. Creo que no van, pues no están peleados, van muy de la mano, ir a un tianguis, yo voy mucho a los tianguis, y ahí he encontrado auténticas joyas literarias, lo sigo haciendo todos los jueves, hay un vendedor de libros, que se instala a las siete de la mañana, y trae cajas de huevo, y las arroja en el piso, literalmente, y ahí están algunos iniciados buscando, pepenando qué libro se puede llevar, y eso es lo que a mí me gusta, después regreso, y pues ahí voy, incluso he dejado de manejar, digo que yo no manejo, manejé un tiempo, pero porque ahora todo el tiempo estoy leyendo, en las pausas incluso, antes de entrar a Sin Censura, estoy leyendo, como decías tú en la mañana, y Toño, mi escritorio es un desastre de libros, porque hago anotaciones, porque subrayo, porque hago ese tipo de trabajo, pero me deleita muchísimo. Gracias. 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 Gracias.